Música Para producir sus mercancías, venderlas en el mercado y obtener una ganancia, el capitalista destina parte de su capital, llamado por Marx, capital constante, a adquirir maquinarias e instrumentos de trabajo, y otra, denominada capital variable, a contratar obreros. Para que el capitalista pueda contratar un obrero, el trabajador debe poder disponer libremente de su fuerza de trabajo y no poseer máquinas ni materias primas. El trabajador solo cuenta con su fuerza de trabajo para vender en el mercado y garantizar así su subsistencia. El salario que el capitalista le paga al trabajador es entonces el precio de la fuerza de trabajo. El valor de cambio de una mercancía está dado por el trabajo que a una sociedad le cuesta reproducirla. Consecuentemente, el valor de la fuerza de trabajo equivale a lo que un obrero necesita para mantener sus fuerzas y poder volver a trabajar al mes siguiente. El valor de la fuerza de trabajo se obtiene sumando los costos en alimento, vestido, vivienda, salud y educación necesarios para que un trabajador conserve sus fuerzas, mantenga a su familia y, sobre todo, continúe trabajando. Sin embargo, para Marx, la fuerza de trabajo no es una mercancía como todas las demás, sino que tiene una característica única, la capacidad de crear valor. Las máquinas o hasta los robots más modernos y sofisticados no tienen la capacidad de crear valor, según la teoría de Marx, sino que transmiten a la mercancía parte de su valor de acuerdo al desgaste que sufren en la producción. Solo los seres humanos tenemos la capacidad de crear valor. Entonces, el empresario le compra al obrero la capacidad de trabajar por el tiempo que dure la jornada de trabajo a cambio de un salario. Sin embargo, el valor total de todas esas mercancías que obtiene el capitalista es mucho mayor que el salario recibido por el trabajador. La diferencia entre el valor creado por el trabajador y el valor que se le paga como salario es la medida de la explotación, llamada por Marx, plusvalía. La plusvalía es la parte no pagada del trabajo del obrero que se apropia al empresario. En esa explotación se basa, según Marx, la ganancia. La fábrica de sillas donde trabaja Sergio junto a otros nueve operarios produce 5.000 sillas por mes. Con el producto de solo 1.500 sillas, Sergio y sus compañeros cubrirían sus necesidades y así podrían volver a sus casas tras trabajar solo un par de horas diarias. Sin embargo, el contrato laboral le permite al empresario Juan Martín disponer de 8 horas diarias de trabajo, es decir, de 6 horas más que las necesarias para cubrir el costo salarial. Luego de pagar los salarios equivalentes a 1.500 sillas a Sergio y a sus nueve compañeros trabajadores, Juan Martín, el capitalista, dispone de 3.500 sillas más para vender en el mercado que le representan su ganancia. El capitalista obtiene su ganancia solo cuando vende las mercancías producidas. Al empresario no le interesa producir lo que necesita la sociedad, sino lo que puede venderse en el mercado. Esa es la demanda. Al momento de tomar la decisión de cuánto producir, el éxito de los resultados es un riesgo, pero el empresario trata de calcular cuánto podrá vender en base a sus expectativas. Tampoco sabe a qué precios se venderán sus mercancías. Todo es incertidumbre para el capitalista. Esta forma de organizar la producción hace difícil que coincidan la oferta y la demanda de los distintos bienes. Los empresarios recién se darán cuenta si fue buena su estimación una vez que están en el mercado. Por eso es muy frecuente que sobren muchos bienes producidos. Cuando esto les ocurre simultáneamente a muchos capitalistas, estamos ante las llamadas crisis de realización o de sobreproducción. Entonces, al ver que no pudieron vender sus mercancías, los empresarios ajustan sus expectativas, contraen su producción para el año siguiente, despiden trabajadores, realizan menos inversiones, desencadenando una crisis de mayor o menor magnitud, según el caso. En el capitalismo, dice Marx, las crisis no son fenómenos aislados a los que sigue una recuperación, sino que muestran una contradicción inherente al régimen capitalista de producción. Son inevitables. Marx es un gran analista de la sociedad capitalista. Percibe la potencia productiva del capitalismo, junto con la desigualdad creciente que engendra mientras se desarrolla. Reconoce que el sistema funciona a la par del enfrentamiento de grupos antagónicos. Los conflictos y tensiones sociales adquieren un rol central en su análisis. Para Marx, la paz y la supuesta armonía social que ve el teórico Adam Smith son ficticias. Donde hay relaciones de dominación, habrá, inevitablemente, conflicto. En esta lucha, la clase dominante pugna por mantener su situación de dominio, mientras la dominada lucha por liberarse de la explotación. Este conflicto, para Marx, es el motor de la historia. La sociedad se transforma por la lucha de clases. De este modo, en la sociedad capitalista, los trabajadores están destinados a ser los sepultureros del capitalismo. Si bien las interpretaciones marxistas acerca de cómo ocurriría el fin del capitalismo son muchas, Marx, personalmente, se dedicó a explicar en qué elementos del sistema se hallaban las contradicciones y se negó a hacer futurología. Después de Marx, ya no puede hablarse de un orden natural en la economía como lo presentaban los clásicos. Su análisis histórico y político impregnará completamente el estudio de la economía de aquí en adelante. Los trabajadores de la fábrica maderera produjeron 5.000 sillas, porque el empresario Juan Martín había estimado que las vendería fácilmente en un mes. Juan Martín se sentó a esperar las ganancias y el mercado lo sorprendió. La demanda efectiva fue de 6.000 sillas. Como primera medida, Juan Martín anuncia que venderá su producto a un precio más alto y para el próximo periodo anuncia que fabricará 6.500 sillas. Como la situación se repite en todas las industrias del sector, todos los empresarios quieren contratar más trabajadores. Sergio y sus compañeros se organizaron y movilizaron. Ahora están en condiciones de reclamar un sueldo más alto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!